Número 5. La calidad de los materiales es buena pero son las propiedades aislantes las que han convencido a mucha gente para comprar a pesar de un alto precio que al menos aparentemente podría parecer un gran obstáculo. Contra las corrientes de aire, pero también cuando es el bochorno lo que se lleva la ciencia, la junta se comporta muy bien. En resumen, si se instala en la ventana no entra ni sale nada, incluidos los insectos y el polvo diverso. Número 4. Rodsey es una junta que es de gran utilidad para aquellos que poseen un acondicionador de aire portátil y están cansados de ver que gran parte del frío generado por la máquina se dispersa debido a la ventana que se deja abierta para permitir que la tubería expulse el aire caliente. En este caso el hueco se cierra con la junta dejando pasar solo el tubo. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 3. Tesa es considerada por nosotros un producto de buena calidad, lo que también se encuentra en el precio que es alto comparado con el promedio si consideramos que el sello contenido en el paquete es de solo 6 metros dividido en 3 rollos. Es un tipo de junta que resulta perfecta incluso para los marcos de madera, su acción es muy eficaz, no hay más corrientes de aire en la casa y gracias a las buenas propiedades aislantes no hay pérdida de calor. Número 2. El sello quimilar de ventanas y puertas juega un papel efectivo en el bloqueo de las corrientes de aire que pasan molestosamente por las grietas durante el invierno, ayudando a mantener la casa fría. El problema no es solo lo que entra sino también lo que sale, piensa en cuando enciendes el aire acondicionado, en resumen, estamos convencidos de que este producto proporciona un buen aislamiento térmico. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 1. Es una tira de goma fácil de aplicar, una vez instalada proporciona una protección adecuada contra el viento y el polvo. Bloquea el camino para los insectos y también ofrece un buen aislamiento acústico. La tira puede aplicarse tanto a puertas como a ventanas, incluso si son de madera. Incluido con la tira es lo esencial para completar la instalación, es decir, una tijera y un medidor. La junta tiene una buena elasticidad, es fácil de cortar y separar.